La ciudad de Tacna en el Perú será la sede del gran impacto que realizará la iglesia adventista en el sur del país, para concientizar a la población el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. El evento se realiza en el marco de la semana santa y lleva como lema la pasión de Cristo eres tú. Aproximadamente 7500 lugares llamados centros de predicación se abrirán en el centro, oriente y sur del Perú, donde se impartirán mensajes de esperanza a muchas personas. El viernes 27 de marzo profesores, contadores, médicos y pastores llegaron a la ciudad de Tacna desde Lima, Iquitos y Juliaca para dedicar ocho días de su tiempo a la predicación en Semana Santa. Tiene dos objetivos, el objetivo número uno es bautizar a las personas preparadas y queremos llegar a 9200 bautismos y el objetivo número dos es captar nuevos estudiantes de la Biblia. El fin de todo ello es que los ciudadanos encuentren el amor de Cristo y el significado de su muerte en la cruz.